Muy bien, nos encontramos con Gustavo Tollo Ferreira, uno de los profes de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Hernando y estamos con la Escuela de Natación, qué lindo los chicos, ¿cómo le va Tollo? Buen día. Buen día Matías, a tu programa, un gusto tenerte acá en nuestras instalaciones, se puede decir, independiente nos ha seguido la Municipalidad y aprovechando el máximo este verano. Bueno, qué lindo ver a los chicos haciendo esta actividad física que en el verano no puede faltar como es la natación. Es el deporte del verano, obviamente, acá en nuestra localidad, la natación, y como vos ves, un nutrido grupo de niños aprovechando, disfrutando lo que es el agua y las técnicas básicas de nado, que es muy importante que las sepan para poder defenderse en primera instancia y los que más saben nadar, obviamente, buscan perfeccionar los estilos, ¿no? Vemos, Tollo, que hay distintas edades. Desde los 6 hasta los 12 años y algo muy importante, tenemos chicos del ciclo básico en la escuela, cosa que años anteriores no ocurría, como que ya están en el secundario y dejan de nadar, y no es así, ¿no? Chicos de primer año, así que también bienvenidos esos. Bueno, qué importante, ¿no?, para la vida de cada uno, saber nadar. Alguien dijo en alguna oportunidad que el que no sabe nadar es un analfabeto motor, y es cierto. Para nosotros es así. Saber leer, saber escribir es importante, pero también saber nadar es muy importante en la motricidad de un ser humano, ya que muchos accidentes se podrían evitar en ríos, en piletas, sabiendo nadar. Así que agradecer a los padres la confianza que tienen en nosotros y mánden a sus hijos a nadar, ¿sí? De los 6 años hasta los 12, mándenlos, que aprender es algo sencillo, pero hay que venir. Gustavo, la escuela municipal de natación, ¿de lunes a viernes? Es de lunes a viernes, de 9 a 10 y 30 horas, acá en la pileta independiente, por supuesto, así que la inscripción es muy simple, es venir, llegarse a la pileta, sacar la fichita de inscripción, ni bien la traen, ya pueden comenzar. Bien, Toccio, ¿hasta cuándo está la escuela? Hasta el viernes 9 de febrero está la pileta, así que vamos a trabajar en estos casi dos meses para que los niños aprendan lo más posible. Gracias, Toccio. No, gracias a ustedes, ¿eh? Mateo, Mateo